Yo, dale. Pero ahorita si me disusión me van a dar mis llaves. Dale, una, dale, métete. Métete tú. A ver tú, Darín. A ver, dame la vuelta, espérame, pero grámame bien. Dame, Darín. Sigue en la pala. Un beso de tú. Acúdame. A ver, regora te espera, Darín. A ver, sigue. Tú la escuchas. Yo la escucho, no me escucho. Sí, Darín, pues estamos creando. Pero siéntate porque si no te vas a caer. No, para allá. Siéntate porque te vas a caer. Es que era sentada, güey. No, güey, no es que no se te hagan. Es que era sentada, así, ¿no, chica? Tú guiabalos. Pero no lo cortes, eh. No lo corto, ¿cuál guiabalos? Ya, desmío, está más clarito, güey. Ay, no te ensucias. No te ensucias. Dale. Dale. Dale, dale, tú. Las dos. Sí, corre. Tú primero, Ari. Yo te, tú primero. Yo te escucho. Para que ya que nos grabes. No te caes. Por no te sacudes. Yo también me voy ya. Eso es para el video. Que vamos a estar haciendo. Dale. 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 Ahora tú y en el. No, ya no. Yo traigo blanco. Ay, no. A ver, no. No manches mis patas. Ay, no. Te digo. No me funciona. Así es de que, chicas, pues, dejen su bonito like y compartan este bonito video. Acuérdense que ya mañana les voy a estar transmitiendo por aquí, por mi página. Así es de que soportenme, perras. Porque aquí estaré. Triunfando como las peores. Así es de que, pues, ahora traigo esto. Ay, no. Es que ahorita. Es que andan aquí. Es que andamos aquí en la iglesia, miren. Y acá atrás están, este. Es que acá atrás, miren, están. Están dando clases para los niños. Miren, ahí está Laris. Y, pues, aquí está la hija de Laris, la que ayer se cayó. Así es de que, pues, ya saben, eh, chicas. Ahorita les voy a estar subiendo este videíto. Y compártanlo. Porque, este, voy a ver, a ver si, a ver si me van a compartir. A ver cuántas reacciones hay de aquí en lo que me conecto en la noche. Acuérdense que mañana me voy a conectar en la noche. Y les vamos a estar haciendo mañana el video del pulpo. Vamos a estar comiendo pulpo sin hablar. Así es de que, pues, nos vemos. Cuídense y adiós. Despídete, Aris. Bye. Adiós, despídete. Nos vemos. Bye.